Las intensas precipitaciones registradas la noche de este jueves ocasionó que se inundara gran parte del municipio de Ixtapaluca en la zona oriente del Estado de México dejando diversas escenas de caos y afectaciones en varias colonias como La Coyotera, Alfredo del Mazo, Santa Bárbara, El Caracol, El Molino, Zapata y gran parte de Tlalpizagua así como avenidas principales, agricultores, Canal de Santa Bárbara y Coactemo afectando a miles de residentes calles afectadas, casas inundadas con pérdidas totales o parciales de inmuebles hasta desbordamiento de barrancas de los cuales vecinos indignados por la situación y la falta de atención del gobierno morenista encabezado por Felipe Arviso de la Luz y de autoridades auxiliares que nunca respondieron al llamado de la ciudadanía expresaron su inconformidad y piden se les apoye pero la verdad las autoridades nunca vinieron a ver que necesitábamos nada nada es el coraje que tenemos es que cuando necesitan un voto ahí estamos nosotras pero cuando necesitamos de ellos nunca están la verdad la máquina que trajeron la trajo el vecino y pagamos no es del gobierno pagamos se llamó protección civil, se llamó bombero, nadie nos apoyó ahorita entre los vecinos se recuperaron para la máquina para limpiar la calle y la verdad no nos dan apoyo la subdelegada nada más anda sacando fotos porque ni siquiera se acomide a agarrar una escoba para ayudarnos y ahora sí que se echaron a perder muchos muebles, colchones, camas de todos los vecinos y pues nadie nos ha venido a apoyar, no tenemos apoyo de nadie necesitamos apoyo en medio de las lluvias intensas vecinos del municipio vieron perder su único patrimonio bajo las espesas aguas negras consecuencia de la falta de servicio en las coladeras perdí mi negocio apenas lo estaba construyendo perdí camas, salas, comedor todo lo he perdido tuve que tirar todo lo que es sabritas bimbo como ustedes ven llegó el agua hasta acá pues mi negocio que me apoye porque luego lo perdí en la pandemia apenas lo estoy levantando y pues nuevamente lo perdí y me duele mucho, en verdad nosotros ya limpiamos todo el lodo y todo lo que más pudimos pero ya está andar así con chanclas sacando lodo en la noche hasta las 1 o 2 de la mañana pues que es la hora que terminamos y luego paramos temprano a las 6 para recoger todo ese lodo y echarlo allá y yo digo que pues por las infecciones infecciones es lo que acarrea esto vecinos también comentan que en meses pasados ya habían reportado fallas del sistema de drenaje pero no se les ha tomado en cuenta reportó Yasmin Arenas